Vamos con el top 3 Dale Juama Top 3, bueno yo siempre que pienso en top 3 de Yamaha Nací en este juego Es como que la primera que me sale sí o sí es Glass Por una cuestión de final acabado de toda una serie de ideas Que ya mencionamos en más de una oportunidad Sobre la idea de no comprender la otredad Creo que Glass es como el ejemplo perfecto de eso Una a la que le tengo mucho cariño Sobre todo por esta percepción que tiene sobre O esta idea del mundo que tiene sobre la familia Que es Señales Y después Mira me veo un poco tentado La verdad A agregar trap Pero siento que le debo un poco más de Un poco más de tiempo a la película Como para ya apresuradamente ponerla en un top 13 Aunque tampoco Digo Me desligo de esa lógica De que porque la película sea la más nueva O sea el estreno No pueda rápidamente integrar el top 13 Simplemente por ahí es una cuestión de Asentamiento en lo personal Pero me voy a quedar con The Visit Entonces Sí Esas serían Esas serían las tres para mí The Visit Señales y Glass Pedro Bueno Es un tema Porque creo que si me preguntás un día Te digo una Si me preguntás otro día Te digo otras Más que nada pensando en lo Como en lo En la pulsión personal Que uno tiene con las películas De De un director al que ya uno Este Viene viendo hace mucho tiempo ¿No? Y lo viene ahí Estudiando también Y escribiendo ¿No? Puede tirar el chivar También Sí Ahora Ahora tiramos ahí El chivar Pero bueno Sí Yo creo que A Glass me gustaría ponerla También como una suerte De 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 conjunción con Unbreakable Y Split Tiene todo eso Que decía Juanma En lo que refiere a la capacidad De 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 los giros Me parece De las De las más acabadas No porque el giro Sea más o menos Opresivo Sino Por cómo es la La concepción global De 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 sus tramas De cómo El 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 giro es un Es un elemento Constitutivo En En el sentido de Cambiar las expectativas Que él mismo crea Pero siempre con Con una suerte De buena fe Porque Él De alguna forma Te muestra las cartas Al comienzo Y mostrar las cartas Al comienzo No es Este Por ejemplo Uno Que hace algo muy bueno Pero totalmente Distinto Como So Que ya te da un indicio Al principio De algo que va a pasar Si no En el sentido De la lógica Que hay detrás De la película Siempre está presente Desde un comienzo Y es algo que Va a Hacer siempre Y Ahí creo que es Una De sus humos También creo que Es Especialmente En el momento Que salió Y viéndola En retrospectiva Es muy acabada La visión De No quiero decir La palabra crítica Pero de De cómo Él toma lo contemporáneo Y una suerte Y una suerte De clima De época Y Lo logra Justamente Ayornar A A su práctica Particular Con eso Bueno Me refiero Al género Que utiliza la película ¿No? Y Y en lo que es Bueno Justamente Ese trabajo Con los personajes Ese camino Que llevan Especialmente También con Sus opresesoras También me parece Como muy Este Muy bien logrado Y bueno Si les pica la curiosidad Los invito A que escuchen La vez que grabamos Un podcast De cinco horas Hablando de Más que hablando Disertando ¿No? Sobre Glass En En Cracoya Podcast Así que lo pueden encontrar ahí Entonces ahí Ponemos un poquito Glass Después me voy A la otra Al otro lado Que es El sexto sentido ¿Por qué? Bueno Creo que es La piedra fundacional Es Si Glass Era como una suerte De sumario El sexto sentido Creo que es La que lo empezó Todo ¿No? Es la que Todas estas Estos 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 trazos Que él después Va a lograr En todas sus películas Es la primera vez Que lo conocimos De forma 100% O Con una Con un grado Muy alto De 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 hacer O de O de una suerte De De práctica Ya consolidada La suerte Del distinto ¿No? Ese personaje Que tiene una Capacidad Totalmente Diferente Que puede ser Este Un héroe O un villano Puede ser Este Potencialmente Alguien Que Como hablábamos Hoy ¿No? Con esa suerte De disputa Que hay con estos Personajes Como ocurre Con Riley Y como En el sexto Sentido Ocurre Ahí con Cole Me parece Que es Como el origen De todo Lo que vamos A ver Después Y bueno Después me queda Ahí una Suerte De tercer Slot Y Como hice Trampa Y Junto con Glass Puse ahí A Unbreakable Split Y puse ahí También A Certo Sentido Me la juego Y la pongo Ahora A Trap ¿Por qué? Porque Me parece Muy relevante Como con Toda la obra Que él ya tiene Con Todo lo que Ya La vastedad Que nos permite El análisis De las obras Que antecesieron A esta Que logre Seguir dando Una vuelta más Al mismo tiempo Lograr un High Comset Con lo difícil Que es Me parece Totalmente Digno De que la La pongamos aquí Y por todo Lo que hablamos hoy Así que bueno Ahí tienen Mis tres Barra cinco Lugares De Con los que ponemos A La filmografía De llamar Pero si me preguntan Mañana Tal vez cambia un poco Yo Se me dificulta También Elegir tres Acá es donde Uno termina Eligiendo Por una cuestión Realmente Persona Arbitraria Si Es re arbitraria Pero está bien Igual Ser arbitrario No No es algo que esquive Pero realmente Cambiaría O sea Voy a poner Las que más frescas Tengo Porque son las que Que he visto En el último tiempo Pero seguramente Si mañana Repaso Lady in the water No la veo Hace mucho Quizás Me levantaría Pero voy a elegir A Señales Me encantan Señales Esta La repasé Esta última Semana O la anterior Me quedo Con algo Muy potente De señales Que es La pérdida Lucas Uy se me cortó Justo cuando iba a decir Lo mejor Terrible Con que se habrá quedado En stream No le pasa nunca Esto encima No Solo con nosotros Bueno Película de excelentes Señales Me hubiese encantado También ponerla ahí De village También Que no la mencionamos Fundamental Noca de cabin También Muy buena Y también es algo Fue algo nuevo El sentido De Trabajar con Una adaptación Si bien vimos Que Que le hizo cambios Así Todo No es para Cualquier director Ahora si Ahora si Si Lucas Nos ibas a decir Justo algo Ahí como Muy Central De Señales Y de repente Ahí se El otro día Tuve que cambiar Mi red De wifi Y acabo De cambiar Pago dos Wifis Y acabo De conectarme A mi red Llamada David Van Ahí va Que me salvó La contraseña Es Indio 123 Que te iba a decir La última vez Que vi Vi señales Me quedé Muy conmovido Por La pérdida De fe El protagonista Viste que Generalmente Cuando uno Empieza a crecer Empieza a A desarrollar Cierta 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 Reticencia Automática A las personas No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Orgullosamente Ateas Orgullosamente Ateas Viste Esas personas Que hacen De su ateísmo Una bandera Una bandera Y una pose Y esta cuestión Del papá Noel De los adultos Y esta cuestión Que a uno Lo termina Cansando Viste En que momento Cumplí los 25 años La puta Que te parió Pero Igual tampoco Es algo Igual tampoco Es algo típico Lo que decís vos O sea Me parece que Lo más normal Es justamente Ser esa otra persona La persona Esa que Pierde Absolutamente La fe En la humanidad Y hace un culto De eso Claro Eso te estoy diciendo Por eso Uno Generalmente Ubica al ateo En ese lugar Esta cuestión De Como el nilismo Si es más Nilismo Si Bueno Y La La pérdida De fe Del personaje De Mel Gibson Es Es tan No es un capricho No Es real Ahí Ese hombre Ha perdido La fe Ese hombre No cree No por una cuestión De Caprichosa O De vanidad Realmente Se le Se le ha quedado Tronco ahí Algo en la historia Y No cree Y bueno Voy a poner señales Porque Una cosa Me gusta acordar Como Ensema como película De De fe Es impresionante Porque tiene también Ese condimento De que eso Que le hizo Perder la fe Era un elemento Más Del Del trayecto Que lo iba a llevar A un Al final Que después Tienen que ejecutar Totalmente Si si Era parte Era parte Del camino Es su Dios Porque me has Abandonado En la cruz Pero Hay Hay en la En la Película Bueno Me quedo con Señales Después Voy a ir Con Voy a elegir Una de las Tres Para Quedarme con Una Y no hacer Lo mismo De Pedro Me voy a Quedar Con Esto Es Ultra Caprichoso Pero me voy a Quedar con Unbreakable Porque Bruce Willis Está radiante Unbreakable Me voy a Quedar con Unbreakable Porque lo ama Bruce Willis Y porque Amo esa Película Y porque La repaso Una vez por Año Y Y por Wi-Fi Ese padre Y por Wi-Fi Ese padre Ese hijo Me encanta Es muy buena La escena La escena Donde le Le hace el silencio Con el dedo Total Pienso en esa escena Muy seguido Ese código Sí Es Como ese poder Que el mismo Tiene que Retasear Justo cuando Le hace el silencio O cuando Me invitan A jugar Al rugby Que seguramente Lo va a romper A todos Pero igual ¿Sabes que Hay una cosa Con Unbreakable? Hay una especie De script doctor Que para Los que no saben Son esos Suertes de gurú Del guión Que recomiendan Estructuras O O formas De mejorar Guiones Los cuales En general Son muy útiles De hecho Hay uno Que respeto Mucho Que él En uno De sus libros Y ahí apareció La gata De Juanma De Schrodinger Que hay En uno De sus libros Es muy curioso Porque habla Excelente De N Número De películas De muchísimas Y solo habla De forma negativa De una sola Y esa sola De la que habla Negativa Es Unbreakable Y lo que él dice Que su problema Con Unbreakable Es que El personaje No No crece De En relación A cómo empieza Y a cómo termina Y él hace un chiste De que Invita A cualquiera Que Para debatir Que Que él Todavía estaba queriendo Que le devuelvan No sé Los 20 dólares Que se gastó En la entrada Cuando lo fue a ver Al cine No sé Pero Más allá De la Del chascarrillo De plot O de que Es cierto Que el final De De Unbreakable Es anticlimático Como alguna vez También ahí En Cracko Podcast Lo Lo hablamos Creo que hay una concepción De Del mundo O O del camino Que hace ese personaje Que no Que tal vez Se debería leer De otra forma ¿No? Como es justamente Un personaje Que siempre va a estar Retaseando Ese poder Y Y justamente Lo va a utilizar Lo menos posible Ahí justo con esa ¿Viste acordar con esa escena Que decís que le hace ahí Con Sí Con el silencio ¿No? Pero bueno Nada Un mero recuerdo De De cómo es el mundo También incluso Pseudo académico En contra de De Shyamalan ¿No? Sí Pero qué va a ser Y después Tercera De verdad que Me quedó muy arriba Esta película Evidentemente Fui tres veces al cine A verla Me dan ganas De incluso Seguirla hablando Y Y volver a ver Toda la secuencia De manera Ordenada Porque hay Hay un montón Para hablar Pero para de vuelta Solamente para no Para no repetirnos Esta semana También repasé No es una película Dirigida por él Pero Devil Es una película Que Que tiene un trazo Simple Por decirlo De alguna manera Y Me parece Un Ya lo Hablamos Lo Habíamos hablado En su momento Cuando hicimos el episodio Pero es una Una buena puerta De entrada Y vale raro Esta cuestión Pedagógica O de fórmula De decirle a alguien Por dónde empezar Por dónde salir Pero hay algo En su simpleza No estoy hablando De su trama Que también Hay algo De ser Un dispositivo Amable Devil es un dispositivo Amable No es amable La película Porque trata Trata del diablo En un ascensor Pero Es concentrada Es una película Concentrada Y muy ordenada Tiene un orden Que me parece Como la más clase B ¿No? Sí Sí Aparte Por ejemplo Nosotros hoy Estuvimos hablando Bastante sobre el mal En Cooper Y qué sé yo Pero esta cuestión De débil Empieza con Un puente Dado vuelta Invertido Es como Directamente Hay algo ahí Si vos querés Explicar a alguien Esta cuestión Teológica Sobre qué es el mal Que es algo Que no puede crear Y da vuelta Copia y da vuelta Bueno Hay un puente Dado vuelta Y después El último plano De la película Es ese puente Recompuesto ¿Querés explicar Sobre el perdón? Esta película Sobre la que hablamos hoy También tiene una cuestión Enreverada Sobre qué es el perdón Qué es perdonar Y demás En débil Lo tenés Más Concentrado Y simple Por decirlo de alguna manera Que pasa lo mismo Ahora que me pongo a pensar Tenés lo mismo De que el perdón Berreta De débil Que es una persona Que deja escrito En un folleto I'm sorry Es como alguien Que deja escrito En un folleto De coto Escribe perdón Y se va Y alguien dice Mirá vos Este chabón Me dice Me pide perdón En el billete Del supermercado Termina siendo Resignificándose Y siendo Un perdón Real Un perdón Trascendente Y acá Un poco Lo que decíamos De ese perdón Berreta De un concierto Donde dice Si le tienen que pedir Perdón a alguien Levanten sus luces Y esa cuestión Formal Media Frívola Puede incluso Llevar Un perdón Más profundo O la cuestión profunda Bueno débil Está más Está más ordenadito Es como alguien Decís Che mirá Tengo alguna idea Sobre llámalas Me gustaría ordenarlo Débil Si eso que decís Del perdón Me hizo acordar Como que Para ir para llámalas No es tan importante El que pide perdón Sino el que Lo recibe En ambos casos Si Hay algo igual En que Por ejemplo En Devil Este billete Que está escrito Que dice I'm sorry Puede contener Un perdón Porque vos después Cuando lo conoces Cuando lo conoces Al personaje Y cuando lo escribió Seguramente No esté pidiendo perdón Porque tiene que Atravesar Todo lo que atraviesa Para que finalmente Ese billete Que dice Perdón Sea un perdón Pero una vez Todo ese camino Recorrido Ese billete Pavo Frívolo Parte de Una cuestión Que se puede hacer Un bollito Y tirar la basura Incluso eso Puede Puede ser sagrado Porque el perdón Es lo divino Incluso esa Berretada Esa cosa Material Si Si Bien Bien Yo voy a ir Con Pasa que Cuando tenés La trilogía Te come Los tres puestos No Hace como hice yo Te come uno Pero ponen los tres Si Yo le la Si O sea Para mí La trilogía Son las tres Las tres mejores Pero bueno Vamos a poner La trilogía Así Como una Y pongo Split Para salir Un poco De los nombres Y aparte Tengo clases De split La vi 800.000 veces Así que En fin Las otras dos Trap Trap Se mete ahí Se mete ahí Sin dudas Y Y aparte Trap Tiene algo De Con su Personaje Que es A mí me gustan Las películas Que tienen Personajes Con Con Costados Negativos En este caso Bueno Es Ya todo lo que Dijimos Pero que son Tan atractivos No Terrible Tan Si parece El de Cabo de Miedo Cabo de Miedo Taxi Driver Viste cuando Vos vas viendo A Travis Bickley Lo vas siguiendo Y decís Carisma Carisma Moralmente Está todo mal Lo que hace Pero el personaje Es 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 un imán Para los ojos O sea Uno lo quiere ver Lo quiere estudiar Lo quiere Seguir No Hay algo ahí De Muy Muy llamativo Después Cerramos La tercera Yo creo Yo creo que Voy a ir con Voy a ir con Voy a ir con Old Voy a ir con Old Una película Que a mi Cada vez que la veo Me gusta más Una película Que encierra Encierra muy bien Todo lo que es El mundo Como se vive En el mundo Hoy O sea Es una isla Donde Vivís Como si Como hoy Que se vive Todo tan rápido ¿No? Tan Literalmente TikTok Vas viendo Dos segundos Vas scrolleando Etcétera 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 Donde seamos La isla De Old Y a tal punto De que va a haber Una desconexión Tan grande Que ni los personajes Se van a poder Reconocer entre sí Ni los padres Van a poder Reconocer a sus hijos La gente Se va a olvidar De lo que Alguna vez Le dijeron Porque está Consumida Y no puede Prestar atención Digo La película Como encierra Todo eso Me parece Fantástica Y además Es muy El matrimonio Que decide morir Unido En Old Es potentísimo Sí, sí, sí Bueno Con respecto A lo otro Es un valor Incluso A nivel Estético Que el mal Tenga ese imán Porque el mal Justamente Tiene que ser Lo más atractivo Del mundo Habla muy bien De la película Que vos digas Este personaje Quiero Quiero más Quiero este personaje A donde va Que sea algo Atractivo Algo Llamativo Habla Habla bien Está bien Lo que Lo que mencionamos Porque tiene Algo Scorsese Tiene algo Scorsese Si bien Uno lo vincula Estamos hablando De Hitchcock De Palma Pero hay Esos personajes De Scorsese Que son tan Tan atractivos Y uno Los va siguiendo Va viendo Hasta donde Se animan A hacer las cosas Va viendo Si tienen Algún perdón O no En su En su cuerpo En su forma De ser Así que Bueno y también Le pega ahí De Nero en Killers O The Flower Moon Si Sin duda O una redención Que siempre tienen La posibilidad De tomarla Pero hay veces Que la toman Otra vez Que no la toman Y otra vez Que la pervierten No